La Comisión de Educación Cultura y Culto de esta honorable cámara organizan el 18º concierto y el reconocimiento a personalidades e instituciones destacadas de la sociedad paraguaya. Aplausos para todos ellos, por favor. El Congreso Nacional cede este espacio de la bicameral donde se reúnen los integrantes de las dos cámaras. Por los 201 años de vida independiente de la gran familia que damos en denominar República del Paraguay, libre como familia de todos nosotros y donde, por suerte, los hoy reconocidos en vida hicieron patria. Llevan la sangre de aquellos héroes de nuestra independencia y hoy son protagonistas. En la paz, en este momento, la República del Paraguay y en veremos que siempre quiere decir que en este clima de paz también están los héroes. ¿Cómo se hace héroe uno como ustedes? Y es oportuno decirles gracias. Y en mi carácter de educador parlamentario gustoso vengo a representar a todos los legisladores y ojalá que alguien más en momentos en que sea breve estén aquí. Pero ustedes conquistaron el corazón de quienes conformamos el gobierno actual y este gobierno entonces les dice ustedes son nuestros héroes. Felicidades a todos. Muy buenas noches. En nombre de la Secretaría Nacional de Cultura y representando al gabinete de la presidencia hace llegar el presidente de la República un cordial saludo a todos los presentes y felicitaciones a todas las personas que hoy van a recibir este justo homenaje. Compartimos siempre y felicito también al diputado Ortega por este emprendimiento. Él es el impulsor de esta premiación. Entonces, realmente mis felicitaciones para el diputado Ortega. Y yo quiero iniciar con lo siguiente. Se inicia la premiación en el año del Bicentenario. Pero el diputado Ortega nunca fue reconocido en esta actividad. Entonces, también la Secretaría Nacional de Cultura hoy trae para el diputado Ortega del Bicentenario. Aquí voy a hacer entrega al diputado Dionisio Ortega de la medalla del Bicentenario con el escudo patrio. Realmente por su labor. Muchísimas gracias. En nombre también de los presentes, de los que hoy son premiados por el grano de arena muy importante que dejan a Paraguay. Cada uno desde el lugar que ocupa con la trayectoria. Sabemos el trabajo incansable de toda una vida de los que hoy están aquí recibiendo esta premiación. Así que muchas felicidades para todos. Y el diputado Ortega que es el impulsor de este proyecto. Realmente también muchas gracias, diputado. Esto es para ustedes. ¡Gracias!